Un poco roto, usted saluda. ¿Qué tal? Buen día para vos y para todos los viernes. Por favor, queremos saber detalles de lo que fue esta apertura de sesiones en el discurso de Juan Pablo Poletti. Y, bueno, desde tu posición de concejal, ¿qué desafíos tiene para este año? Sí, me parece que hablando de los desafíos son muy importantes. El discurso en sintonía se quiere con lo que veníamos charlando cuando hablábamos del presupuesto, un discurso autero y realista acorde a los tiempos que se viven y a las circunstancias que nos tocan atravesar particularmente al inicio de esta gestión. Un discurso que está centrado en levantar, ordenar y pacificar Santa Fe haciendo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con los servicios que hoy el municipio ya apresta, pero hacerlo verdaderamente eficiente para que el vecino tenga una percepción de una municipalidad que está activa y que trabaja. Pero, por supuesto, a nosotros nos gustaría un discurso en el cual se planteen obras centrales para la ciudad de Santa Fe, obras de importancia, pero que sabemos que hoy, la verdad que si no es por el apoyo manifiesto y que también cargó en su discurso dejar planteado de la provincia, nos quedan muy lejos. Por eso, de hecho, cierra todo su discurso invitándonos y convocándonos convocándonos no solamente a, como te decía, a levantar y pacificar Santa Fe, sino también a seguir reclamando lo que son las 14 obras nacionales que hoy se encuentran paralizadas en nuestra ciudad. Totalmente, totalmente. Y yendo a lo posible dentro de todo el universo de reclamos, está la cuestión de los pastizales, de la luminaria. Hoy repasamos algunos mensajes a la mañana donde dice, che, en mi casa ya los pastos están a dos metros. ¿Cómo van manejando ese nivel de demanda social? Cuando uno ve otros trabajos, hay algunos trabajos de bacheo que empiezan lentamente, hay cuestiones también con el tema del estacionamiento medido, de ordenar el tránsito en la ciudad. Pero lo otro, lo que vemos los vecinos cuando salimos, que es la luminaria y el estado de las calles. Entonces, ¿se tiene alguna proyección de cuándo se va a normalizar más o menos el tema? Justamente sobre esto, el intendente hizo, dio una mirada muy crítica con relación al estado en que recibió, por decirlo en términos generales, las dependencias municipales y también los servicios que esas dependencias municipales prestan. Y nos explicó que como consecuencia de eso, y a partir de ese relato, el estado de situación en el que se encontraba la ciudad y que todavía sigue estando porque indudablemente cuesta enderezar ese barco en lo que tiene que ver, por ejemplo, con luminarias o con pastizales. En ese sentido, hizo el anuncio de que ya está en prueba piloto este sistema de respuesta rápida e inmediata que el municipio ha activado para llevar adelante la respuesta de aquellas cuestiones más urgentes que reciben. De hecho, nos expresó que están resolviendo alrededor de 20 reclamos, que serían los 20 reclamos más urgentes que tiene la ciudad hoy día, 20 reclamos por día y la idea es llevarlo a 100. O sea que si uno, bueno, eso efectivamente se termina concretando y ese funcionamiento de este sistema de respuesta se logra, indudablemente vamos a avanzar más rápido en poner en condiciones la ciudad en términos generales, que coincide con lo que ustedes plantean, indudablemente hoy tiene muchos lugares a oscura, muchos lugares con pastos muy altos. Entonces, bueno, un poco es el reclamo principal del vecino. Por eso te decía, hay una mirada también coincidente en este sentido desde el Ejecutivo Municipal, ya que nos plantea justamente que uno de los ejes centrales, más allá de lo que uno puede tener como aspiración o querer, en términos generales, uno de los ejes centrales que los servicios del municipio sean eficientes. Excelente. Te hago la última, sé que te estás yendo a una reunión por el tema del horario corrido de comercio. Es una discusión que se venía dando, pero que de alguna manera adelantó la crisis del transporte en la ciudad. ¿Ya tienen alguna postura tomada respecto al tema, cómo se va a implementar o están en una fase recién de toma de opiniones? No, en realidad estamos justamente, esta es la primera reunión en este tema sobre el que vamos a ir a escuchar. Tenemos en el Consejo una iniciativa a instancia del concejal Leandro González a los fines de pensar, avanzar y a discutir también con todos los actores en este tema. En este caso, una convocatoria que nos hacen de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Estamos asistiendo a esa reunión con el propio concejal González a los fines de empezar a escuchar y después tendremos el ámbito en el Consejo Municipal, por supuesto, para entre todos los concejales evaluar no solamente lo que escuchemos hoy día, sino también seguramente aquello que se nos plantea en el Consejo. Carlos, te agradecemos mucho. Bueno, suerte en la reunión de hoy y aprovechamos para desearte a vos y al resto de los concejales la mejor de las gestiones, entre lo urgente y lo posible, que sea lo mejor para todos. Bueno, te agradezco muchísimo. Saludos para usted y para todos los días. Por favor, un abrazo. Carlos Suárez, concejal de Santa Fe, nos comentaba acerca de la apertura de las sesiones ordinarias de nuestro Consejo. En palabras del Intendente Juan Pablo Poletti. Y aprovechamos para preguntarle por alguna de las demandas más importantes que tenemos los vecinos hoy. La iluminación, el cuidado de los pastos, las calles y, por supuesto, el tema del horario de comercio, una actividad empujante en la ciudad de Santa Fe, tanto en el norte, en el centro como en el sur, que se ve muy afectada por la crisis del transporte. 11 y 10. Estamos un poco rotos, pero estamos.